Chicos, en la clase pasada estuvimos estudiando la P antes de la L y antes de la R. Tuvimos muchas palabras que llevan BL, BL, como broma, brisa, sombrero, tablero, cable, blusa, ¿cierto? Todo eso va agarrado con las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas no se inventan. La Real Academia es la que escribe esas reglas para que nuestro léxico, para que nuestros escritos sean lo mejor posible. Te voy a dar otra regla, pero te voy a mostrar allá en el tablero unos ejercicios que vamos a tener en cuenta. Vamos. Bueno, aquí yo tengo una tarjeta de invitación. Vamos a leerla primero y después la vamos a analizar. Dice, invitación para Ámbar Sánchez. Te invito a compartir mi fiesta de cumpleaños el día 20 de junio, hora 4 p.m., dirección calle Los Tambores. Tenemos, tendremos al payaso Humberto. Bueno, mira, te voy a subrayar unas palabras. Ámbar, compartir, cumpleaños, tambores, Humberto. Mira, ahora la voy a escribir aquí, para que la tenga bien clara. Ámbar, compartir, cumpleaños, cumpleaños, tambores. Es, tambores, tambores, Humberto. Ves analizando lo que yo estoy escribiendo. Ves analizándolo, porque yo sé que ustedes son muy inteligentes. Mira, aquí está la M. M, 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 M. Está antes de la B, antes de la P. Mira, antes de la P, de la B y de la B. O sea que tenemos en cuenta que la M se escribe antes de la P y de la B. Esta es una regla ortográfica muy importante. Si tú te la aprendes, siempre vas a estar pendiente que cuando lo vas a escribir, lo haces correctamente. Ahora aquí, mira, si yo leo estas palabras, dicen lo mismo. Pero nosotros vamos a escoger la palabra correcta porque ya nosotros sabemos una regla. Mira, si leemos, dice tambor, tambor, tambor. Dice lo mismo. Dice lo mismo, pero aquí tiene una N antes de la B. Tiene una M, pero tiene la V. Y aquí, M, B. Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¡Eso! Sería la última, ¿cierto? Esta. ¿Por qué? Porque está M, B. Según lo que yo te había explicado. Aquí tengo tres palabras. Y suenan igual. Mira. Sombrilla, sombrilla, sombrilla. Aquí está la M, pero está la M, pero está la M, y aquí M, B. Entonces, la correcta también es la última. Es sombrilla. Sombrilla. ¿Cierto? Porque estamos aplicando M, B. M, B. Ok. Ahora aquí, vamos a escribir lo que hace falta. Vamos a completar. Vamos a completar. Ambulancia. ¿Será que yo escribo la N y la V? No, no. No puedo escribir la N y la V. Tengo que escribir M, B. Porque esa es la regla. Ambulancia. 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 Hombre. M, B. Campeón. M, P. Comprar. Comprar. M, P. Campesino. M, P. Entonces, vamos a leerla. Ambulancia. Ambulancia. Hombre. Campeón. Comprar. Y campesino. Eso no se te puede olvidar. Esa regla ortográfica no se te puede olvidar. Usar la M antes de la P y antes de la B. La pones en práctica. Bye, bye.